Hola, hola, True Seekers, True Seekers, espero que hayan tenido un día hermoso allá afuera, el cual estaba bastante caluroso, por lo menos en mi caso fue un día de ríos, porque aquí no hay playas en Canadá, algunos sitios le llaman playa en inglés, pero en realidad mayormente son lagos puestos juntos, con arena y entre otros, le ponen el nombre de playa y así, pero por lo menos espero que hayan pasado un día de playa sabroso, y aquellos también que disfrutan de la galería de Madre Gaia, que es la diosa naturaleza. Bueno, el día de hoy, True Seekers, les voy a explicar 7 cosas que se han hecho de forma errónea, y el cual, o sea, si empiezan a hacer bien, empezar a hacer cambios, empezar una buena mazucamba, para definitivamente tener un buen día, para tener una vida exitosa, ahí entre otros. Estos, pero bueno, primero lo primero, vamos a respirar profundo, sabroso, a elevar la energía, a elevar la frecuencia, que otra cosa estamos haciendo, True Seekers, a elevar la vibración, muy importante, otra cosa que estamos haciendo, absorber ese prana, True Seekers. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, 7 pasos, o 7 cosas que siempre se han hecho de forma errónea, la cual, si los acomodas, va a empezar a notar cambios en la parte externa, en lo que es el ambiente, lo que es con la gente, y cambios en la vida en general, la cual, mira, va a parecer magia. O sea, estoy, estoy en mi oficina, es pura, pura magia, pura cuestión, ¿ya? Este, siempre, siempre activo para despertar a otros reyes, reinas, dioses y diosas, estado de amnesia, paz, amor, ¿ok? Para todos ustedes. True Seekers. Ok, bueno, la primera cosa, ok, que hemos estado haciendo errónea, ok, es, y la cual se empieza y se termina el día, ok, viene siendo el dormir, ok, el cómo manejar el sueño. Eh, hay mucha gente que simplemente, eh, se duerme, eh, está molesto, o entre otros, es, debería de, de prohibirte, ¿verdad? Prohibirse ustedes mismos el estar durmiendo o despertando, eh, molestos, eh, pues por la sencilla razón de que se les ha dado un día más de vida, ok, se les ha dado, eh, un día más, eh, lleno de emociones, lleno de, eh, de amor, lleno de paz, lleno de oportunidades, ok, lleno de, de esas bendiciones. Ok, que, que, que son cosas que, o sea, son, tienen mucha motivación a la cual de, de vivir, ¿verdad? Eh, no, simplemente porque, eh, estamos, eh, estamos molestos porque algo no, no sucedió, eh, o, está, eh, pelearon con una persona, o, este, eh, pelearon entre familia, pelearon en trabajo, equis, o sea, son, son cosas que aún van a ir y van a venir, y así. Eso es pasajeros, true seekers, son cosas que siempre van a pasar, que son, eh, inevitables, ok, y la idea es que, o sea, no, no dejarse, no se permitan, ok, tener, eh, un daño, ok, no se permitan estar molestos, pues por la sencilla razón de que, o sea, si despiertan, ok, ok. Están, están durmiendo, terminan el día, estando contentos, y despiertan el día, diciendo, que, oye, muchas gracias, eh, muchas gracias a Dios, verdad, por un nuevo día, muchas gracias, eh, por estar vivos, ok. Todavía estamos respirando, absorbiendo el aire, ok, absorbiendo el prano, ok, este, full de paz, full de tranquilidad, ok, esas personas que también despiertan a las, a las tres de la mañana, eh, pueden aprovechar, eh, hacer esas cosas, ok. Hay mucha gente, eh, hay mucha gente hoy en día que se despierta, eh, tres, cuatro, cinco de la mañana, ok, y mayormente hacen sus rezos y entre otros, la cual está muy bien, o sea, estar, eh, siempre tener en mente de estar agradecido de que tienen un nuevo día, de que están con Dios y siempre hay nuevas oportunidades, ¿no? Y el día le va muchísimo mejor, esa, esa es la mejor forma de empezar el día, pues, porque el resto del día, eh, se lleva con esa misma fuerza, ¿no? Se lleva con esa misma, eh, con esa misma fe, con esa misma protección, con esa misma, eh, con esa misma paz, ese mismo amor, ¿ok? Muy, muy, muy importante, tres, cinco, bueno, la, la, la segunda, la segunda rutina que han estado haciendo mal, ¿ok?, es, es al comer, ¿no?, al comer, tres, cinco, seis, que es lo que pasa, tres, cinco, seis, que la comida, ¿ok?, eh, Nosotros vivimos a través de la comida, la comida es vida, ¿ok?, y no al revés, ¿qué quiero decir con esto?, que, o sea, la, también está el dicho de que nosotros somos lo que comemos, entonces, cuando estamos comiendo vegetales, frutas y vegetales, en el resto de la, de la semana vegana, ahí se lo, se la finca, este, Se, están consumiéndose, eh, enzimas vivas, ¿ok?, las enzimas vivas, eh, se mantienen en el cuerpo, ¿ok?, eh, se descomponen mucho mejor, ¿verdad?, o sea, sientan más al cuerpo, que, que las carnes en general, eh, o que es lo que pasa, o sea, La carne, o sea, la carne básicamente, ok, lo que, lo que es, lo que es la, el pollo, lo que es carne roja, eh, Básicamente es carne muerta, ¿verdad?, entonces, eh, lo que, lo que solo, eh, va a haber grasas, ahí, puede haber proteínas, Pero hay muchos otros que son de vitamina, enzima, la mayoría de los nutrientes que posee el animal cuando está muerto. En comparación cuando está vivo, no están ahí, ¿me entiendes? Y no se asimilan bien al cuerpo. Como podrán notar que, bueno, no puedo hablar mucho de eso tampoco, porque esto también puede pasar encima de la mente de mucho, ¿no? Porque, bueno, ya es mayormente una programación. Nosotros, desde la prehistoria, venimos cazando animales para sobrevivir y alimentarnos, ¿ok? Y eso se ha transferido de generación en generación. Por eso es que hoy en día estamos comiendo carnes rojas y pescado, pollo, entre otros. Pero, ¿qué es lo que pasa con los seekers? Que ya ahora estamos en la edad, en la época, la cual las proteínas y todos los nutrientes que necesita el cuerpo, simplemente ya hay opciones, porque ya todo está siendo extraído, ¿verdad? Está siendo extraído de las plantas, está siendo extraído de las... Está siendo extraído de las carnes, o sea, ya hay opciones. Pero yo les vengo sugiriendo, o sea, frutas, vegetales. El simple hecho es que nosotros también tenemos los dientes diseñados para hacer herbívoros, ¿verdad? A ver, que se pase esa, ¿ok? Bueno, reto de la semana verana. Y también tomar agua alcalina, ¿ok? Que el agua alcalina ya... Agua que está siendo purificada. Es agua que tiene un pH más alto, ¿ok? Que en comparación del agua acídica. Es muy importante eso. Y bueno, también, o sea, si están en familia, ¿ok? Porque, o sea, es mejor estar hablando en familia. Tienen una reunión en la mesa, ¿ok? Y también, o sea, tienen ese momento para hablar, para socializar, ¿verdad? Para relacionarse entre familias. Y no estar atascado en el teléfono, entre otras cosas. O sea, el laptop, qué sé yo, ¿no? Yo por lo menos en mi caso ni siquiera cargo un reloj. Porque, se pasa, es S3 Seekers. El reloj, ¿ok? Estando... Siendo espiritual, ¿verdad? Es una simbología para la esclavitud. ¿Ok? El tiempo, el tiempo... En la Tierra fue inventado por seres humanos. Entonces, escogieron que tal, ¿vale? Tienen que ver el tiempo, a qué hora tal cosa. Tienen que trabajar, ¿eh? Las cosas pasan por algo, S3 Seekers. Nosotros tenemos más bien, ¿verdad? La capacidad, porque somos dioses y diosas. A veces no, ni siquiera saben, ¿verdad? Que lo pueden hacer. Pues son dioses y diosas en estado de amnesia. ¿Ok? Y bueno, son habilidades ocultas que pueden ser descubiertas poco a poco. Bueno, comiendo True Seekers. Y a esa parte, es muy importante. Bueno, llega la tercera... La tercera rutina, ¿ok? Que viene siendo... La tercera rutina que estamos haciendo mal. Que viene siendo las noticias. ¿Ok? Ya sea por la televisión, ya sea por la radio. O sea, mayormente, la televisión y lo que es la radio, nos pueden decir mentiras. ¿Ok? Tienen que estar muy pilas con eso. No quiere decir que no se queja. O sea, pueden ver las noticias. Yo también veo las noticias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo veo las noticias, ¿ok? No para escuchar las mentiras que ellos dicen, sino para indagarlas, ¿verdad? Las verdades que no me están diciendo. Ufff. Eh, déjame decir eso de nuevo. O sea, yo veo las noticias. Yo veo las noticias, pero no es para escuchar las mentiras que me están diciendo, sino para indagar las verdades que no me están diciendo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es muy recomendable pensar por ustedes mismos, ¿verdad? Y averiguar qué es lo que se está diciendo. En realidad, las cosas pasan en su tiempo. Eh, tal vez no se descubre la verdad precisamente en ese momento. Eh, pero a mucha gente le sale como una idea, ¿no? Ya que estamos viviendo en la, en la apocalipsis, ¿ok? Que el término griego quiere decir apocalopsis. Que en español quiere decir que levanta a volver. La gente se está dando cuenta de muchísimas cosas que están siendo ocultas por el Matrix. True Seekers. Bueno, sepanse esa. O sea, eh, simplemente piensen por ustedes mismos. Sepan lo que se está diciendo a fondo. Y, bueno, tal vez no descubren la verdad ahí en ese momento. La idea es no dejarse guiar por lo que sea que diga la televisión o la radio. Porque, obviamente, no, todo es cierto, ¿ok? Una media verdad es igual que una mentira. Así es, sí, ¿ok? Bueno. Este, una, la cuarta diferencia, ¿ok? Que viene siendo, ¿qué digo? La cuarta rutina que estamos tomando mal. Viene siendo la diferencia. True Seekers. Nosotros, todos, así, eh, así, así, todos nos veamos diferentes por fuera. En realidad, todos somos seres humanos. Todos somos hermanos y hermanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empiezan a decir que, eh, no, yo nací en, eh, yo soy de Puerto Rico, no, yo soy, yo soy chino, no, yo soy de África. Este, este, yo soy alemán, eh, en la escultura y empiezan a nombrar ciertos idiomas, ciertas, eh, creencias políticas y entre otras. No se les olvide, eh, no se les olvide a True Seekers, que todos somos humanos. La sangre, ¿ok? Es igual roja para todos, ¿ok? Y qué es lo que pasa con esto, que todas las, esas etiquetas, ¿ok? Porque eso es, eso es, solamente son etiquetas de, de la programación, ¿verdad? Que nos ponen a todos. Eh, que nos hace ver y que es diferente uno a los otros. No se les olvide que somos hermanos y hermanas, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos, mi, eh, mi política, ¿ok? Es, es la igualdad, la hermandad, ¿ok? Que, o sea, mi, mi nacionalidad es planeta Tierra. Mi religión es la paz y el amor. Fuerte de True Seekers. Mi raza, soy un ser humano. Así es sencillo. Todos somos iguales. Así hayamos nacido, eh, en cualquier parte del mundo. Pero todos estos seguimos en el mismo criterio. Solamente que muchísima gente se lo olvida. Por eso es que suceden las guerras últimamente. Efectivamente, por eso es que está en la, eh, el interés uno a lo otro. Por eso es que ciertas personas son ricas y otras son pobres. Por eso es que ciertas personas matan a otras. Hey. Todos somos hermanos y hermanas. ¿Ok? O sea, seamos, seamos lo que seamos, ¿no? Todos somos seres humanos. Igual forma. ¿Ok? Bueno. Eso nos lleva a la... A la quinta rutina. Oh, fuerte. Mucha gente le va a pegar ahí, pero... O sea, porque todo el mundo está bien acostumbrado a este tipo de cosas. Por el simple hecho de que hay mucho ego. Estoy hablando a no reaccionar ante cosas que, o sea, la verdad, no son fructíferas. No va a reaccionar cuando en realidad, o sea, probablemente, ni siquiera, ciertos problemas, ni siquiera, pues, podrían ser todo. Podrían ser juegos de la mente, ¿verdad? O sea, me refiero a personas con ego, ¿verdad? O sea, tienden a no escuchar, o mejor dicho, tienden a tomarse mucho las cosas a pego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos una persona está viendo... Una persona te está viendo, te está viendo mucho, qué sé yo. Por ejemplo, empiezan a... Oye, pero esta persona se ve raro, ¿verdad? Empiezan a salir con conclusiones. Cuando, o sea, probablemente, ok, podrían estar buscando decirte algo, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, oye, hay veces que se les quedan viendo, ¿no? Se ven bonitas y les quieren hecho piropo, ¿no? Pero bueno, en el caso de los hombres, o sea, si los miran mucho, qué sé yo, o sea, ahí habrán posibilidades de que simplemente están viéndote, ¿verdad? Se quedan distraídos contigo porque cada quien tiene una forma peculiar de cómo lucir, ¿no? De alguna forma tenemos esa energía que proyectamos ante otras personas y por eso nos convertimos como caramelo del ojo, ¿no? Como vengo diciendo, o sea, nos quedan viendo y entre otros, es como todo, ¿no? Pero lo que yo quiero decirles es que las cosas no siempre es contigo, ¿ok? Y más bien, oye, o sea, son puras distracciones, te quedan viendo ahí, o sea, si es verdad contigo, o sea, eso no va a llegar a descubrir, ¿no? Si le das un tiempito, si te apartas, en vez de reaccionar y meterte en ese círculo vicioso, apártate, ¿verdad? Y más bien piensa, oye, que estarán diciendo, analiza, pues mejor analizar que estar envuelto en ese lío, ¿no? Bueno, a menos que tú sepas que en realidad, ok, la cosa es contigo, bueno, ok, la cosa es diferente y ahí te defiende, ¿verdad? Pero bueno, son rutinas que mucha gente está haciendo mal y, bueno, es que parece que ciertos resultados no van de la forma que deberían de ir. Ok, este, otra rutina, ¿verdad? Que viene siendo fuerte, ¿ok? Y la gente también se está dando cuenta porque, o sea, obviamente estamos viviendo el apocalipsis, viene siendo el que mucha gente, mucha gente apela, ¿no? Está empezando viendo, se guía mucho por lo que es la política, por lo que es la religión, por lo que dicen los amigos y entre otros, cuando en realidad, o sea, las cosas vienen de adentro, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que mucha gente, mucha gente estará buscando guías, estará buscando algo que los llene, estará buscando algo que los haga identificarse. El Matrix como tal, ¿ok? Nunca, nunca te va a decir tu historia como tal. Te va a decir la historia de todo lo demás, pero nunca te va a decir tu historia. Uff. Déjame decir eso de nuevo, Choseekers. El Matrix es especialista en ponerlos a todos abajo, ¿verdad? Ponerte abajo. Entonces siempre te va a decir, siempre te va a hablar de historias de tales monumentos, de otras personas, de por qué las cosas suceden. Te van a aplicar una filosofía ahí loca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nunca te van a relatar tu propia historia, una historia que te haga identificar. Que te haga descubrir tus habilidades. O sea, ninguno de nosotros, ¿ok? Fue nacido con un manual de instrucciones. ¿Y qué es lo que pasa, Choseekers? Que mucha gente, ¿ok? Se guía mucho por lo que hay afuera. Cuando en realidad el reino de Dios está adentro. Porque el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Esas son cosas que, hey, la idea es ponerse a meditar, ponerse a pensar, ¿ok? Están haciendo su cuestión. Estén solos por un momento. Y piensen ustedes mismos. Digan, coye. O sea, hacen preguntas. Háganse preguntas, coye. ¿Quién soy yo en realidad? ¿O para qué estoy en la tierra? ¿O cuál es mi propósito? Hay mucha gente que anda perdida, sí. Y también, o sea, con el simple hecho de indagar adentro. Empiezan a descubrir ni un cosa. Porque nosotros tenemos en nuestro cerebro. Tenemos nada más un 20% en función. El otro 80% de nuestro cerebro. Dicen los científicos que es memoria descartada. Pero, ¿qué es lo que pasa, True Seekers? Que cuando estamos en nuestra forma meditativa, nosotros vemos, ¿ok? Indagamos memorias. Sacamos, nosotros sacamos memoria de ese 80% que está descartado. Y puedes hasta descubrir, puedes hasta descubrir vidas pasadas. Puedes descubrir hechos, ¿verdad? Que ocurrieron antes que, que obviamente no van a ocurrir en estas épocas. La carne, eso es lo que dice en la Biblia, ¿ok? La carne es débil. Pero, el alma es eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el alma tiende a dejar el cuerpo cuando uno se muere. Y hace esa función que se llama reencarnación. Que busca otro cuerpo, ¿ok? Y habita ese cuerpo y nace de nuevo. Pero, hey. Una cosa que sí es muy interesante es que mucha gente tiene, tiene esa facilidad de poder tener el cuerpo, ¿ok? Lo más parecido posible. Sin embargo, o sea, con unos pequeños cambios de, pequeños cambios de rasgos físicos y entre otros. Muy, muy interesante es otro Seekers. Pero ya eso, bueno. Ya eso va a ser un tema para otra, para otro día. Bueno, este... El séptimo y último que viene siendo la prisión mental, ¿ok? La prisión mental consiste en que, oye, están puestos ahí trabajando durísimo y llega un momento que están súper estresados o están bloqueados mentalmente o están clavados en una situación y no saben cómo reaccionar. Es casi igual a la rutina de no reaccionar, ¿verdad? Echarse para atrás y pensar. La idea es no reaccionar ante esa prisión porque, ¿qué es lo que pasa? Tu realidad es subjetiva, al igual que mi realidad es subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo cambia dependiendo de cómo nos sentamos y cómo empezamos a ver las cosas. Y la idea es, o sea, tener la mente en paz, tranquilidad. La idea es que el cambio lo hacemos desde adentro hacia afuera y no al revés. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Two Seekers? Y sonos fuertes ahí, ¿oyó? Desde adentro, ¿ok? Desde adentro que hagamos el cambio, las cosas salen y se proyectan en nuestro alrededor. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, presión mental es como suena. La presión mental siempre abunda. Y la única forma de salir es entrando, ¿ok? Entrar a esa presión mental y resolver, resolver esa situación que es lo que te molesta, que es lo que te perturba. Y así empieza, se toma su cama, ¿verdad? Se sabe vivir, salir en paz, amor, ¿ok? Y el ambiente reacciona como debería. Es así como se resuelven las cosas, Two Seekers. Y bueno, así mejoras tu rutina un 100%. Si le gusta esta clase de verdad y apoya lo que es real, dale un likecito. Y también, bueno, de este lado, les ofrezco el libro de la ingeniería interna, hecha por mi persona, ingeniería tejanobora. La cual hay un enlace abajo que habla de temas como este y mucho más, ¿ok? Muchísimas más. Van a encontrar, van a encontrar ese libro en mi página en Facebook. La cual, o sea, de forma inoficial. No oficial, por la sencilla razón de que, o sea, yo pienso de que esta clase de educación es gratuita. Pues por la sencilla razón de que yo no pienso como en Matrix, ¿verdad? De que yo pienso que educación en general, como nivel espiritual y la salud, deben de ser gratis. Quiero ser gratis en todos lados, Two Seekers. Pero en Matrix es como hoy. Este, y bueno, y de otra forma, muchísimas gracias por estar acá. Y, hey, también me pueden mostrar un poquito de amor, dándome comentarios, entre otros. Puedes decir qué piensas, ¿ok? Hay libertad de expresión. Por lo menos, hasta un cierto límite, ¿no? Porque, obviamente, también estamos en el Matrix, ¿ok? Y, bueno. Nuevamente, espero que les haya gustado. Y, pasen un buen día. Chao. 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 Chao.